Señoras y señores, cantante de Cumbia Norteña, su nombre es Ezequiel Pradas y está con nosotros en este momento. ¡Bravo! ¡Bienvenido! La voz de Ezequiel en clave. Bienvenido, Ezequielito, ¿cómo estás? Buen día, buen día a tu audiencia. Bienvenido, gracias por venir. Por favor, feliz por el recibimiento y bueno, la verdad que empezar el fin de semana rodeados de amigos y de buena onda. Está bueno arrancar el viernes así, ¿no? Pero seguro. ¿Hoy ya trabajás? Hoy ya arrancamos, arrancamos en dos fiestas privadas. Una para la gente de Boca, en Berizo. Foto, pará, hagamos un paréntesis. Foto, Osvaldito siempre sale mal ahí, pobre. Pero la única manera que nos sale era mi panza al aire. Ahí está, muy bien. De costado, viste, menos mal. Y un lado positivo. El lado positivo. Ahí te las paso. Exacto, exacto. Sí, bueno, y nos contabas, fiesta hoy. Sí, hoy arrancamos primero en 12 y media alrededor de la una de la mañana en Ramos Mejía. Y de ahí nos vamos a Berizo, que también un cumpleaños de 50 del señor Quino y toda la gente de Boca. ¿Qué son esos? El puntero del campeonato. No. Esos fanatismos. Y el sábado juega 8 y cuarto contra estudiantes. Y en algún horario los tenían que acomodar para que... Con el mismo de River, no pueden decir nada. No, no, 15. ¿Se jugó a la AFA 15 minutos antes? Y de Boca. No queda duda. Ya lo dijo. Sí, negro, ¿hace cuánto cantaste ese ya? En octubre va a ser justo el 27 de octubre, que es el día de cumpleaños de mi hermano Jeremías, uno de los más chicos. Subímelo un poquito, Franco. 14 años. 14 años. 14 años, que comencé junto a La Clave Norteña, músicos de Agostini. Tenías ahí 18. 19. 19 para 20. Pelo largo, me acuerdo. Tenía pelo. Jovencito. Tenía pelo. Sigue siendo muy... Sí, sigue siendo bárbaro. Está bárbaro, le queda el pelo muy bien. Sigue siendo joven. Se mantiene estupendo. Muchas gracias. No te tires a mí. Aparte pasaron 12. ¿Cuánto dijiste? 14. Nada, miseros 14 años. Obviamente que todo artista se tiene que cuidar, ¿no, Ezequiel? Sí. ¿Hacés algún tipo de cuidado especial? ¿Hacés deportes? ¿Realizás alguna...? Vos comés, eh. Mirá que acá todo el mundo come. Sí, sí, sí. Como si estuvieras en tu casa. Yo les tiro cuando veo que vas comiendo. Sí. Decíamos, ¿realizás algún tipo de deporte o alguna alimentación especial? No, no, en general no. ¿Para qué mentir? Sí, los días jueves. Todos los jueves desde hace ya van a ser cinco años que juega la pelota. Pero se está cuidando muchísimo. Sí, sí, sí. Igual, no, no. Fuera de broma también mucho en las comidas también. Tengo una gran compañera que... Ah, que te apoya. Sí, 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 sí. Ya donde estamos un poco desequilibrados, ahí mismo... Te frega el freno, ¿no? Sí, sí, sí. Pará, ¿no? O bebidas muy frías tampoco. En ese sentido, sí hay mucho cuidado. Decir, bueno, hay una botellita fuera de la arena para... Yo disculpame, querido. Acá no vas a venir a hacerme el chamuyo como vas a otras radios a mentir. Yo veo en el Facebook de tu mujer, en el tuyo, que comen polenta con unas boloñeces que no pueden ser. Acá no vengas a mentir. No, no, no. Bueno, pero será antes del jueves. Antes del jueves. De lunas a miércoles se está permitido, ¿no? Y está muy bien, hay que comer, hay que comer. ¿Te gusta comer rico? Sí, 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 sí. De hecho, me gusta cocinar muchísimo. Ah, mirá vos. Muchísimo. Y me defiendo, me defiendo, Nadela. Es inevitable no estar gordito. Sí, sí, sí. ¿Qué lo usás? ¿Como una, perdón, como una terapia? Puede ser, puede ser. Igual me gusta, soy muy hogareño, me gusta hacer muchas cosas en casa. Sí. ¿Cuántos niños, Ezequiel? Tengo tres. Vamos por parte, vamos todos por parte. Sí, de los cuales dos viven conmigo y con mi actual señora, son mis últimos dos hijos. Ajá. Después, bueno, de una relación anterior y, bueno, nada, bien, una vida tranquila. ¿Hermanos en total? Somos cuatro. Yo te pregunto cosas para que conozco quizás, pero bueno, te las repregunto. Yo soy el mayor, después viene mi hermano Lucas, que trabaja en la construcción, en Villages, en Partido de la Costa. Mar del Plata, después tengo mi hermano Jeremías, que trabaja con mi papá, tienen una carnicería muy linda, ¿la conociste? Sí, en Mar del Plata, en un autoservicio también muy bonito, muy bien puesto. Y tengo a mi hermana, que es especial, tiene 21 años, tiene síndrome de Down. Que trabaja en Acuazol. Que trabaja en Acuazol y que ahora está de maestra auxiliar en Salita de dos años. Ay, qué bien. ¿Cómo se llama? Se llama Laura. Ah, bueno, en Mar del Plata mandamos a Laura también. De hecho, está trabajando en este momento, sale a las 12 menos cuarto, salen los nenes, a las 12 sale, así que... Vos también tenés una vida media locada ese, ¿no? Vas y venís a Mar del Plata continuamente. Sí, 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 sí. De hecho, rompo el, no sé, el libro de Guinness. Yo creo que sí, y está mucho más en riesgo la posibilidad, viste, de partir en el medio del viaje, viste. Porque uno se expone, va, viene, va, viene. No, bueno, igual no. Pero yo, a mí se me cruzaban en el verano, ¿no? Sí. Yo por mí me cierro la cabeza. No, 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 es cierto, es cierto. Digo, uno se expone. Uno está más expuesto, claro. Y además que termino de tocar, y vos, y tengo testigo acá en este momento, que sos vos, terminé de tocar. Diego, me estoy yendo para... Nos hemos ido, nos hemos ido juntos. Para Mar del Plata, vamos. Nos hemos ido juntos, adrenalínico, pero nada, charlando, súper, aparte, maneja rápido, sí, pero dentro de las reglas. Pero sí, sí, dentro de las reglas en las ciudades. En las rutas. Sí, sí, pero, bueno, te gusta manejar. Sí, me gusta manejar, me gusta por ahí, si ando en la ruta autopista, también, soy sincero, me gusta mucho la velocidad, por ahí, el training, de andar de un baile a otro por ahí en tantos años, uno por ahí cambia la... es más, hasta el horario de sueño. ¿Y entre show y show manejás vos o disponés de las combis como habitualmente se... No, yo me manejo en mi auto. ¿Te manejás vos? Sí, sí, sí. ¿Y eso no te crea una adrenalina especial como para llegar después y tener que salir de ese estado de nervios para subirte a un escenario? No, no se te produce. ¿O es al revés? No, es cuando llego a mi casa. ¿Cuando llego a mi casa? ¿Cuando terminaste? Cuando sí, te desplomás. No, al contrario, me gusta, me cuesta mucho conciliar el sueño, me cuelgo a mirar Netflix. Claro, seguís enganchado. Enganchadísimo. ¿Qué mirás en Netflix? Toda serie, a vida y por haber. Ahora estoy con... ¿Tantas? Sí. Dale, que hay un montón. No te da la vida también para ver. Sí, ahora estoy con Billions. Sí, está bueno. Es de la bolsa de comercio y demás. Yo arranqué con la de Saul Goodman. Ah, bueno, el que era el abogado de Breaking Bad. Bueno, hay muchas series lindas. ¿Cómo estamos todos a full con las series? ¿Cómo hemos cambiado la novela de la tarde, lo cotidiano, lo del noticiero todo el día? ¿Qué va a pasar con la novela que hablábamos ayer? ¿Qué va a pasar con la extraña dama? ¿Qué va a pasar con la extraña dama? Justo tengo un informe para hoy. Ojo la va a ver. Justo hoy tengo un informe preparado bien. Y atención con Jorge Ramírez. Con Jorge... Uy. ¿Qué granizo rojo? No. Ay, espérate que me... Con Jorge Real. Con Jorge... No. ¿Por qué te tocas ahí? No, porque tiré cualquiera a Ramírez. Bueno. Por eso te tocaste después. Claro. No, no, este está vivo. No, no, perdón. Hablé de un muerto. No, hablaba de Jorge Martínez. Ojo con Jorge Martínez que va a venir a desayunar al programa. Ojo con Jorge Martínez que va a venir a desayunar al programa. Ella confirmó también su presencia. Y ojo al piojo que... Poneme otra musiquita. ¿Cómo te llevas con Dalila? Buena onda, ¿no? Dalila. Ojo porque aparentemente la vamos a tener también la semana que viene, ¿no? Estamos en tratativa. Bueno, en total está por la zona. Va a estar por la zona. Está de vecina. ¿Todavía sigue la repercusión? Sí. Para eso. Sí, sí, sí. Está de novia, ¿sabías, no? Sí, 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 sí. Está de novia. Está de novia con... Qué lindo. Uno de los que eran tus pollos, ¿o no? Sí. ¿Cómo está la movida? Yo no lo puedo creer. Pero igual lo del polaco no lo puedo creer. Lo de Ulises bueno. Digo tantos quilomos con las mujeres. ¿Vos, por favor, mantenete así con este perfil? No, tranquilo. Tenés una mujer que es una santa. Creo que los he superado. Creo que los he superado. Este también tuvo cada quilombo en la movida. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Estamos grandes ahora lo que pasa, pero todos... ¡Eh! ¿Cómo le decís que está grande? Ah, bueno, uno se va poniendo más mañoso, más ya, ¿no? Sí. Un viejo zorro, a los veintipicos ya... ¿Sabés qué pasa? Más cuando arrancás de pendejos como él, que a los dieciséis, diecisiete ya estaba cantando. Entonces yo creo que uno va valorando más lo que tiene y tiene miedo a perderlo, entonces lo cuida, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de hecho, no solamente es en el amor, sino en diferentes circunstancias donde uno llega a tocar fondo, realmente a tocar fondo, a encontrarse solo y sin nada, y que de golpe, bueno, no es un golpe de suerte, uno... Laburó para eso. Laburó para eso. Cambió diferentes situaciones, vivencias, juntas y demás para, bueno, recuperar... Para poder recuperarse, claro. Tal cual, tal cual. No es que de la noche a la mañana te encontraste con eso, viste, que hay muchos viejos que por ahí. ¿O viejos te apoyaban allá? Siempre, siempre, pero bueno, la distancia a veces, viste, como todo, lleva a no estar en el mismo ritmo, a ir caminando, uno capaz que va corriendo y el otro, viste, va, no sé, va a su paso, viste, capaz que el otro va caminando, pero bueno. Mucha gente quedó en el camino de esa que no te podías seguir, ya sea parejas anteriores, amigos, músicos, mucha gente que no te aguantaba, pero digo, cuando no digo no te aguantaba, digo el ritmo, lo que vos sabías que querías por lo que ibas. Tal cual. Yo he perdido muchos, si se quiere decir amigos, que por ahí teníamos los mismos sueños, pero el mismo esmero. Entonces he dejado muchos soñadores en el camino y sigo siempre, si bien no olvidarme de nadie que tengo en mi entorno y demás, pero ir detrás de mis sueños. Porque esa debe de ser una de las partes más difíciles, ¿no? Cuando se hace duro el camino, o en algún momento se hace duro el camino. Seguro. Y debe de estar la gente que al lado tuyo te dice, che, pero bueno, ya está, si no la pegaste, o si no se te dio, o si, ya está, alarga todo, dirige otra cosa, buscar. No, a mí en primera persona me ha pasado el tema de decir, che, loco, la verdad, paro acá, paro acá, porque... Y voy a laburar a cortar carne con el viejo. Claro, ¿viste? Y yo digo, la verdad que, no sé, pero era todo errores de uno. Por ahí como el tema de que me preguntaban, si por ahí me sentía acompañado y demás, sí, por ahí apoyado, pero la distancia, a mí me encontraba solo. La noche era complicada. La noche era complicada, y bueno, eso me llevó a tocar fondo, y hoy en día, ya hace siete años que estoy bien, tranquilo, con mi señora. Hace dos años pudimos, ya para tres, comprar unas propiedades en casa y hacerme mi propio estudio atrás y demás, y bueno... ¿Lo concretaste ya? ¿Está hecho? Ya está. Yo me habías mostrado un lugar bárbaro, vi fotos. Sí, 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 por suerte, ya de hecho, ya estamos. ¿Pero qué, vas a grabar o ensayar ahí? Ahí ya grabamos lo que hicimos en el canal, ya lo grabamos. ¿Acá? ¿Enganchado? Sí, detrás, sí. Pensé que lo habías grabado en lo de Dani Quintas. No, ahí fuimos y masterizamos, lo grabamos en casa. ¡Qué lejos! Qué bueno, te felicito, suena bárbaro. Muchas gracias. Suena bárbaro, suena bárbaro. Y lo que hace él es bárbaro, canta, canta... El reconocimiento para él fue fácil en el 2003 cuando arrancaste. Sí, fines del 2003, principios del 2004, que presentamos Linda Chiquita, No Soy Yo, Llorarás y Sin Tus Besos. Llorarás. Llorarás como lloré y sufrirás. Ahí está, ahí está este, ¿ves? Sí. Que quedó como, entró como un golazo en esa época. Yo me acuerdo que en su momento íbamos a Diver, y si era, no sé, 7 de la mañana y... Y acá en la zona sur todos, todos los bolígues. Reflex también seguro. Sí, 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 desde Reflex, Dacris, no sé, más... Nexo. Nexo. Sí, Nexo, sí. Sí, Daytona o La Mira, no sé qué funcionaba ahí. No, La Mira. La Mira, no llegué a... La Mira fuiste, yo te presenté ahí también. Sí, de hecho que en La Mira fui, gracias a Dios, tuve la oportunidad, porque de chico también, si bien tuve diferentes artistas, que fui muy fanático, tuve la suerte de grabar, estuve en la grabación del grupo Green, cuando grabó en vivo en La Mira. Sí, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Y bueno, ahí me invitaron, y bueno, la verdad que he cumplido muchos sueños. Me acuerdo que éramos 40 en la grabación del chelo, me acuerdo, patente, bajo una producción de Mariano Zelaya, la recuerdo como si fuera ayer. Qué grande. Un frío. Qué frío. Y encima un boliche, pero grande. Estábamos en la rural, más o menos. Sí, había que llenar eso. Es grande La Mira. ¿Cuántas historias, cuántas cosas deben de haber quedado, no es cierto, en todos estos años? 14 años son ya. 14 años. Hoy es más fácil, vos tenés un celular siempre a mano, filmás, sacás fotos, pero muchas cosas que han quedado solamente en la retina y en la memoria, ¿no es cierto? Que ojalá uno pudiera conservarlas para siempre. Seguro. ¿Qué momento recordás así como que vos decís, ya está, acá sentí que esto es lo que vine a buscar, esto es lo que vine a hacer? Ese momento, no sé, fue un escenario, fue un estudio, fue un tema en particular que escuchaste que la gente cantaba con vos. Mira, si me pongo ya a pensar en mis principios, no sé, no hubiese tenido carrera, porque si me hubiese quedado solamente en ese sentimiento de decir, bueno, hasta acá llegué, no tendría que haber tenido carrera, porque yo siendo fanático de Grupo Sombras y de Daniel Agostini y que el primer grupo sea, no sé, músico. Estaba relacionado encima, Octavia Norteña es un desprendimiento de músicos de sombras. Claro, estaba en las tumbadoras Pocho, que era tumbadorista de sombras, y Antonio Carvajal, que era el bajista de Grupo Sombras. Después en la guitarra, Andrés Lescano, que era guitarrista de Daniel Agostini, y en la batería, que hoy sigue estando conmigo, Nicolás Segura, que era también músico de Daniel Agostini. Entonces, imaginate si yo me quedaba con eso de, ya está, me volvía a mar del plata. La clave Norteña fue una, fue así, Ezequiel fue en realidad la nueva cara de la cumbia Norteña, junto a Seba, que ya también venía despegando, si bien Seba ya venía cantando. Sí, con la luna y el sol que había explotado todo. No, y ya con Malagata también más atrás, pero los dos, digo, entraron en carrera, Sebastián Agostini, que siempre fue Agostini. Sí, tal cual. Pero también, nada, vos en particular te pusiste a la altura rápido, musicalmente. La verdad que sí, la gente, no sé qué, bueno, la música por ahí era bastante contagiosa, porque yo recuerdo que, sí, yo recuerdo, no, pero yo recuerdo que en su momento. Y así naste. Sí, es verdad que se me lavó un poco, pero a veces que me cuelgo a hablar estoy como en casa, realmente. Es buenísimo, buena idea. Vos sabés que, bueno, que los músicos, no sé, la verdad que habían puesto lo mejor, Antonio en su momento con el bajo también le dio una buena presencia y muchos fanáticos en su momento lo marcaban eso, ¿no? Del tema de decir, che, loco, suena igual a Sombras o suena igual a Agostini. Sí, tiene un gusto el que escucha la grabación. Tal cual, y bueno, y es lo que logramos hoy en día. ¿Por qué te vas de ahí? Por plata, por plata. ¿Qué pasó? Y éramos todos socios y, bueno, las medias para los pies, ¿viste? Entonces, bueno, yo había pedido un par de mangos más, nada más. Y, bueno, no hubo, de hecho, eso fue en julio, agosto, teníamos como hasta octubre todo vendido. No se dieron. Y ya está, listo, sí. Entonces yo arrancaba mi etapa como solista y, bueno, ellos habían llegado a un arreglo de que iba a ser la clave norteña por un lado, pero, bueno, los músicos por otro lado. ¿Te jodió de hablar de esto? No, en absoluto. Yo no siento que nos vamos muy atrás por ahí, pero, claro. No, a mí es más. ¿En serio? Sí, sí, tal cual. De hecho, la semana pasada, hace unos días, he solucionado algunas cosas que tenía en su momento y, bueno. Igual, aparte, son más los años como solista que llevas que junto a la clave. Sí, 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 seguro. Así que, la verdad que, nada, bien, lindos recuerdos. Bueno, eso fue la oportunidad, la ventana para llegar a Buenos Aires. Tal cual, tal cual, que costaba muchísimo. Yo me acuerdo que venía en el tren, clase turista, 35 pesos, muerto de frío, y de ahí me bajaba en Constitución y tomaba el 96 hasta... Te vas a parar lo de tu tía, vos. Claro. Yo venía hasta Wilde, pero a veces directamente cuando llegaba tarde, porque a veces los trenes, viste, no suelen llegar a horario. Más en esa época. Nunca. 15 años atrás, te hablo. Peor. Tenía que ir directamente a grabar o a ensayar allá en Isidro Casanova y del tren que viajaba. Casi 5 o 6 horas. ¿Conocías algo en esa época por acá? No, nada. Nada. Y hoy, si querés, te explico todo. Claro. Porque todo el mundo, el tema de hacer radios... Claro, te metió por todos lados. Todos lados. Sí, sí, sí. ¿Te gusta ir a las radios? Me encanta. ¿Sí? Sí. De hecho, aprovecho para mandarle un cariño bien grande al negro, al Berbeles, Alberto, un fuerte abrazo. Nos mandamos un gran abrazo. Pero... Gran amigo, ¿eh? Por lo menos, en particular. Sí, yo lo adoro también, ¿eh? Lo quiero muchísimo, más allá de... De que ahora no lo veo con frecuencia, pero le mandamos un beso. Pero seguro, seguro. Es que es eso. Por ahí hay siempre cosas en el medio, con uno, con otro. ¿Por qué? No, yo sí tengo diferencias que me parecen hoy en el caso de Silas, porque como no tengo pelos en la luna, si está escuchándola, si está escuchando el programa, me encantaría, pero no, no, es un párrafo aparte. Tal cual. Así que me encantaría, sí, Alberto, que des la cara y se hablen las cosas, ¿no? Pero tal cual. Como corresponde. Pero seguro. Yo en su momento también, la relación con Pasión de Sábado, vos bien también en primera persona. Y después de tanto tiempo, y de hacer las cosas bien, de ir limpiándose un poco, y limpiando el entorno, y demás... Sí, el tema es que vos sos la cabeza de tu empresa. Tal cual. Y él, como difusor, es la cabeza de su empresa. Y yo acá, con Gaby, somos la cabeza. Y si la cabeza no está en óptimas condiciones de avanzar sobre un cambio, no se puede. No, seguro. Y gente como Alberto Vélez, que quedó al descubierto, y por eso se enoja conmigo, porque nosotros al tener la autonomía... Vino una diferencia por una conferencia de prensa, entre Brian Lanzelota y después otro artista más, que creo que era Uriel, bueno. Es un tema viejo por eso, y es muy profundo. Digo, acá hay que cambiar la cabeza, Alberto, si vos querés crecer, digo, nada, no podés estar encerrado dentro de una pecera. Pero lo bueno es que lo puedan conversar, porque ustedes son una productora muy importante. Sí, pero ¿cómo conversás con una persona que te bloquea por Facebook, o no te viene a mirar la cara, o no viene a tocarte el timbre y te dice, che, necesito hablar con vos, necesito aclarar algo? ¿Cómo haces? Con gente que se enoja y se encierra en... Así. Sí, no, no, no. No se puede. Ahí te entiendo. Así que por eso no me queda otra opción que por radio, hola, justo lo trajiste. Igual está todo súper y lo adoro, lo quiero muchísimo. Claro, sí, seguro. Yo en su momento también, eh, María, tuve un enojo terrible y de hecho no me llevó a nada, nada. Yo creo que hay que sumar. Sí, 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 son pasajeros. Pero bueno. Los enojos son pasajeros. Seguro, seguro. Pero para todos, ¿no? Vos también, digo, en su momento también. Estaba enojado con la vida. Claro. Yo me acuerdo que estaba enojado con la vida y no llegaba a nada porque no conciliaba nada con nadie o con alguien, ¿viste? Que no, no, sí, creo que lo largué. Te voy a robar agua. Sí. Viste, y bueno. Son etapas en la vida en las que te llevas el mundo por delante y dices, bueno, te van todos al carajo. Y tal cual, tal cual, pero tal cual, ¿viste? No seas hijo de puta esta música tan temprano. Y nada, y no te... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Y no te lleva, no te lleva nada. Claro. Lo importante en esos momentos es tener gente al lado que te encauce y que te diga, no, mirá, che, te estás yendo a la miércoles, no es por este lado, es por acá. Justamente iba a decir eso, ¿no? No perdamos de vista algo que es recurrente y no por eso deja de ser importante. Creo que la mayoría de los invitados que hemos tenido en estos desayunos, que hemos instalado este año en el programa, nos han dejado como tamiz precisamente eso, ¿no? Que para poder llegar, y esto estaría bueno que lo aprenda y lo escuche cualquier tiringuito que está empezando ahora y de repente se piensa que porque una minita sube y se le ponen bolas delante de él ya alcanzó la fama, que vos y tus compañeros que han venido acá, la premisa fundamental de este éxito que pueden decir que tienen hoy es porque llegó un momento en que se vieron que tocaban fondo, que decidieron apartarse de todo aquello que creían que era nocivo para su carrera y para su persona y empezaron a hacer una nueva vida. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, pero eso te lo da a los años, Osvaldo. Claro, bueno. Bueno, andá a explicarle a un pendejo que recién arranca ahora. Estaría bueno que se lo meta ya de entrada. Bueno, pero ahí tenés que reformar. Depende de la educación que viene de la casa también, ¿eh? Bueno, sí. Y la persona que nos está representando, el manager. Y los representantes también. Sí, pero también hay que reformar un poco. Y los representantes también. Yo coincido, yo creo que los productores y representantes deberían aportar con asistencia psicológica a muchos artistas. Claro, tú a mí se la crees. Desde el inicio. Debe de ser muy difícil manejar el tema de la popularidad. O sea, de repente eres un pibe más del barrio, que te gustaba cantar, que tenías una bandita. Y un día te subiste a un escenario y las minas pasó esto que dice Osvaldo. Las minas, me empezás a meter gente, te empezás a marear. El tema económico. Te ves en todos los carteles. Te pudiste comprar un auto. Claro, llega un momento que te dicen, ¿y vos sabés quién soy yo? Sí. Como veíamos ayer por televisión, con una de estas modelitos de turno que salen y ya de entrada se piensan que son normal de Andrés. Bueno, pero ¿quién no pasó por esa etapa? Y bueno, hay que tratar de que no pase. Pero ¿quién no la pasó? No, decime que no la pasaste. Yo no la pasaste. En algún momento de tu vida. Y vos sabés muy bien que no, yo sigo siendo... Pero ¿quién no tiene un poco de soberbia? De perfil bajo, no. Pero vos sabés que... Bueno, pero depende de las personalidades. Tal cual, va en la personalidad y en la personalidad es eso, va en la persona. Porque si vos decís, no, ya viene desde la casa, desde la familia. Yo vengo de mi familia recontrahumilde, mi mamá. Y de hecho cuando voy a Mar del Plata me pongo a hacer milanesa de pollo y de carne porque venden a horrores muchísimos kilos por día. Entonces, y yo también estuve en una época que estaba arriba de un caballo y no ganaba un mango, pero llenaba los bailes de gente y no sé, y nada, ¿viste? Pero estaba arriba de un caballo. Y hoy lo ves desde otra manera. Y bueno, pero eso te sirvió. Porque vos trabajás hoy para no volver a esa época. Porque te das cuenta cuando tenés el bolsillo medio vacío, que si vas a la carnicería, vas a Edesur, a Cablevisión, por más de que te creas, Maradona... Claro, claro. Vos tenés que luchar para mantenerte y cuando llegás cuidar todo aquello que te puede hacer nocivo para vos. Tal cual. ¿Sabés qué destaco de una persona que vos nombraste, que hace poquito lo conocí, que es Brian Lancelota, es un pibe re humilde y que hoy llena teatros, llena... Pero todos ustedes, yo particularmente, así como tanto otro boludo pueda llegar a chapear o no, yo me puedo plantar en algún punto de la movida entre el 2000 para acá y la verdad que he visto pasar a muchísimos y he visto nacer a muchísimos y he visto morir a muchísimos y ustedes en línea general son buenos todos, educados, de buena familia. Gente humilde que viene de familias laburadoras, ¿no? Ninguno. El polaco igual. Tal cual. Sebastián lo mismo. Tal cual. Rocío que estuvo el otro día también. Bueno, sí, ni hablar, pero yo hablo de más atrás, de artistas que vienen perdurando en este camino. Lescano igual, es una persona que sigue recibiendo gente en su casa haciendo asados, el traidor. Tal cual. Y así un montón de chicos que arrancaron prácticamente todos. Chili, Román. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y eso vale destacar, ¿viste? Porque... Es importantísimo. Es importantísimo. Porque en tantos años, como lo dice Diego, en tantos años te encontrás con un montón de personas. Quererlos llamar a artistas, como vos quieras. Y por ahí, no sé, arrancó hace un mes y parece que te van a pisar la cabeza, ¿viste? ¿Te topaste con alguno? ¿Te topaste así con...? Sí, pero yo, mirá, ¿sabes por qué lado lo tomé? Fue el anteaño pasado, me crucé con una persona así, pero me di cuenta que estaba totalmente drogado, entonces no era que porque estaba... No era contra tuyo, era contra todos. Era contra todos, claro, tal cual, ¿viste? Porque... Era contra el dueño del baile y lo saludó al dueño del baile y todo bien, pero... Y estábamos conversando así, con el dueño del baile de igual a igual y vino el chabón, lo saludó a él y a mí me... Ignoró. Falta que me escupa la cara. ¿Quién era? Queremos a quién era. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No, no, no vale la pena. ¿Con quién? No, no vale la pena. ¿Cantante? Sí, es cantante y la está pasando mal el muchacho. Vamos a hacer un enigma. Conocido. Sí, 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 entonces, ¿viste? Sí. Entonces, ¿viste? Es una pena. Traté, traté, pero no, fue largo. Salió un video hace poquito de él. ¿Salió un video hace poquito de él? Sí, me imagino. No, 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 no. No, en absoluto porque es más. Está volviendo a cantar. Sí, 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 sí. Pero suele pasar, suele pasar. Los chicos se marean muchísimo, sumado a esto encima, ¿no? Porque encima no es que es un éxito a donde, bueno, por ahí estás calmadito. Es un éxito a donde te topás con alcohol indiscutiblemente, la noche, el entorno. Y los que cantan, claro, y lo que cantan también empuja un poco a los problemas que tienen en su vida personal también, ¿viste? Y yo creo que sí, 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 sí. Entonces, si no se logra... Vos que le cantás al amor, sos de regalar flores, regalás comida. Esto no, esto le cantan al amor, se te regalan porro, completita. Ah, pero vamos a hacer las cosas como son. Claro, claro, claro. Es que uno tiene que creer un poco en lo que canta. Por supuesto. Vos no podrías cantarlo seguramente. Te pido un poco de piedad, te pido un poco de cariño, te pido un beso nada más, y para otro lado mirás, ya no sé lo que es cariño. Muy bien. Y nos va a cantar más así a lo largo. Se puede regalar otra cosa. A usted le gusta, Vale, ¿no? A usted le gusta mucho. Sí, siempre pide temas, calentona. Mirá que está casado ese. Es una divina, ya la saludé, estuvimos charlando. ¿Y eso qué tiene que ver? Vos has hecho cosas mucho más peores sin conocer a las parejas. Mentira. No le creas. ¿Usted es instructora de pareja? No. Nada más lo hice y lo volveré a hacer. Mire que yo estoy gestionando tener a Dalila por un lado y a Hugo Arguello por el otro sentados en este... ¿Por el otro separados o...? Acá mismo, en este programa, ¿no? Ah, juntos. No, desayunando. Claro, pero juntos. Sí, por favor le pido a usted... Que no venga ese día. Que no venga Valeria, a ver si no se quiere... A ver si no se los pudre con Dalila. Que no venga. No, que le gustan las veteranas encima. ¡Epa! 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 ¿Por qué? No lo entendí. No es mucho mayor y ella... No. El amor no es edad. ¿No lo hablamos acá, eso? Sí, lo hablamos, pero no entiendo por qué... Bueno, yo soy una persona grande también a eso, porque no soy una nena. Ah, por eso. Por eso digo, entrás en competencia, rajá. Bueno, por eso mismo. Pero te va a pedir un soplamoco Dalila que te va a mandar a Santa Fe. Es una diosa Dalila. Te va a mandar a Santa Fe, Dalila. Puede venir tranquila, decíle que venga tranquila. Que dos horas de radio y ya quiere desbancar el amor a la diosa del verbo amar. ¡Pero por favor! Me están pasando datos. Están en Rosario los dos en este momento. ¡Ah, qué bien! Qué bien. Bueno, están desbancando el amor. Hace frío y justo. Yo tuve la posibilidad de hablar con Dalila en el día de ayer. Sí, bastante tiempo. Y me dijo que está muy enamorada. ¡Qué lindo! Está muy contenta con esta relación. Que nunca había blanqueado algo así, si bien... Y ya hace algo nuevo, ¿no? Precisamente por lo que decía Valeria recién y ahora hablando en serio. Quizás siempre la paridad de edad y ahora encuentra quizás en una persona con un poco menos de años. No importa eso, pero está bueno destacarlo de una manera diferente, ¿no? Encontrar cosas diferentes, cosas que la motivan desde otro lado, ¿no es cierto? Así que es bárbaro. Otra forma de amar, otra adrenalina, otro intercambio. Y además, yo creo que la cultura que tiene Hugo, inculcada por su familia, que tiene una edad de 20 y pico de años, aparenta de 30. Claro, muy malo. Son chicos con otras mentalidades. Así que bueno, le mandamos un beso. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¿Cuándo saldrá el primer tema, no? Dedicado a... A ver ese tema. ¿Qué es ese tema? Ah, claro. ¿Cuándo saldrá el primer tema, no? ¿Qué es lo que estabas poniendo? Ah, poneme un poquito el estribillo. ¿Se puede escuchar? ¿Para qué lo vamos a escuchar? ¿Vos cantaste con Dalila alguna vez ese o no? ¿Yo mal o no? No, no, fotos nomás. Ah, tenía porque... No sé por qué pensé que habías cantado. Sí. ¿Ningún artista norteño grabó algo con ella? Capaz que sí, puede ser. No, no sé. Mi señora es hiperfanática de Dalila. ¿Te gusta? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Con qué colegas te llevas bien? Con todos. ¿Sí? Sí, sí. Yo digo, pero tenés buena onda, que hables, que vayas a la casa. Que hable, no, pero que hable, que estoy hablando muy seguido con Seba Mendoza, muy, muy seguido. Por ahí con Walter Encina también, muy seguido. Después no, no, no. Estuve hace muy poquito, estuvimos conversando un rato solamente con Walter Encina, con Román del original, Daniel Cardoso. No te juntas, no sos así de juntarte. No, hablando también muy seguido con Rodrigo Tapari de Grupo Ráfaga. De hecho ahora nos vamos a juntar, vamos a hacer un tipo Unplugged, algo juntos con la gente de Ráfaga. Así que, bueno, estamos llegando a eso. Por ahí también vamos a ver si podemos grabar algo juntos con Sebastián. De hecho lo estuvimos conversando con Sebastián Mendoza. Vamos a ver, estamos en tratativa de sumar lindas cositas a la movida tropical y, bueno, desde nuestro humilde lugar del estilo norteño. Y siempre poniéndole el pecho al estilo porque también imagino que deben tener ciclos, ¿no? Laborales en donde se van cerrando puertas. Seguro, y más en la situación en la cual está el país. Porque hoy, viste, llegan, no sé, este fin de semana se pone bueno, ponele, porque ya estamos cinco, seis, pero ya donde te cae, veinticinco, un sábado veinticinco. Veinticinco. Ahí se complica, ¿no? Y los viernes también. El clásico muy fin de mes, ¿no? Muy fin de mes. Y hoy ya se acorta el fin de mes, ¿viste? Porque ya del dieciocho, antes ponele, no sé, veintiocho, veinticinco. Hoy ya arrancamos del dieciocho. Una semana antes, ¿viste? Por ahí. Y me pongo en el lugar del bailantero que es muy jodido. De día viernes llenar lugares. Es muy, muy difícil. Y esta onda de ahora, ¿viste? Que los DJ empiezan a hacer temas, ya la música, ¿no es? Tal cual, ¿viste? ¿Cómo te llevas con eso? No, la verdad que bien, bien, seguro, seguro. Nunca renegaste de la música. No, en absoluto. De la villera tampoco, de ninguna. De nada. El sol sale para todos y, de hecho, como le gusta a mucha gente que le gusta el rock, a mí me gusta mucho el folclore. Amo el folclore, me encanta muchísimo. ¿Escuchás folclore? Sí, sí, sí. De hecho, me gusta cantarlo al folclore. Y no solamente de acá, sino folclore boliviano, que es por ahí. Me gusta muchísimo más, con el trabajo de vocalización y demás, porque trabajan, cantan mucho más alto. Miércoles. Me gusta escuchar mucho más, sí, ese estilo de música. Bueno, los norteños tienen unas gargantas para hacer este tipo de estilo, ¿no? De cantar y vocalizar alto, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta muchísimo. A veces, y lo digo humildemente, no la vayan a tomar a mal. Va, de hecho, vos me conocés. Pero sí, gracias a Dios, yo qué sé, si Dios te da el don, hay que aprovecharlo. Explotalo, claro, está muy bien. ¿Y qué hubiese sido, si no? ¿Qué considerás vos si no hubieses tenido la voluntad, ¿no? De seguir, básicamente. Y la suerte también, porque la suerte... Si hubieses laburado, te quiere preguntar, ¿no? Claro, si laburaras, ¿de qué laburarías? Hija de vos. Y es así, es así. Y sí, ya no estás haciendo lo que te gusta. Es yegua. Pero en la familia... Pero da tanta vuelta. Claro, a mí me sé van a hacer yegua, ¿viste? Que son carabiertos. Yegua, yegua. Si no te hubiese tocado la suerte y no estuvieses cantando, ¿qué crees que estarías haciendo ahora? Y trabajando. ¿De qué? ¿El tema es de qué? No, y mirá, me gusta mucho. ¿Y estarías con tu viejo ese negocio? ¿Haciendo milanga? ¿Sabés qué? No, ¿qué sabes? O por ahí otra cosa. Un desprendimiento, quizás. Por ahí, sí, sí, sí. Siempre porque soy de emprender siempre algo. Ponerle ahora con mi señora, tengo ganas de que ella, bueno, de hecho empieza a hacer una cosa de... Capaz que no le gusta mucho. Porque ahí dice, gran hermano, gran hermano. Un golpe desde que rompe el vidrio es porque no lo toco, vos seguís. Pero que se ponga un centro de estética y demás, con lo que hacen los delineados, es algo de alta... Ahí por casa, por favor, ¿eh? Si lo van a poner que sea ahí en el barrio. Vos tenés que internarte ahí. No salgo más. Sí, 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 sí. Así que, bueno, estamos con eso, ella ahora también, apoyándola, entonces... Un centro de estética. Un centro de estética, sí, sí, y bien puesto. Así que, vamos a ver, siempre trabajando para sumar para la casa, ¿viste? Para la familia, porque esto, si bien hace 14 años y, bueno, con un lindo disco titulado Más Norteño que Nunca, donde lo pasamos... Estás con novedades, ahora contá todo. Sí, estamos, gracias a Dios, tengo la oportunidad de, bueno, de estar con mi representante hoy en día de Max... Diego Maxown. Diego Servín. Diego Servín. Sí, con Maxown Producciones, así que, bueno, seguramente Macanaki. Está siempre prendido a la radio, amigo de la casa. Aprovecho para mandarle un cariño bien grande. Y este disco, bueno, con 12 canciones, Traigan Cerveza, que estamos escuchando. Escuchalo, sí, este es un temazo. Sí, gracias a Dios, viene gustando mucho. Y, bueno, lo sacamos por Ser Music, el sello de Ser TV, así que, la verdad que estamos muy... Bueno, este tema ya es del verano pasado. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, es un tema que tiene unos meses. Que tiene unos meses. Escuchalo. Sí, sí, lo tenemos acá. Tú fuiste a Diversión el año pasado, ¿no? Sí. A una fiesta. Sí, sí, sí. El año pasado, ¿no? Claro, casi fin de año creo que fue. Sí. Escuchá. Este tema es tuyo, ¿no? Sí. Por su falso amor, traigan cerveza, quiero tomar, y por su falso amor, y por lastimar a mi pobre corazón. Muy bien. Muy bien. Y cantó sentado. Sentado. Y a la mañana. Sentado, a la mañana, tomando mate. A las once de la mañana y tomando mate. Estás respirando. ¿Por qué? Pero debe ser un poco de lo que estoy. Porque la gente capaz que piensa que estaba parado frente a un micrófono. ¿Tomaste algo? No, el bufofén no ha notado. Desde el martes estoy, primero arranqué cada seis y ahora ya el segundo día, que fue el miércoles, cada ocho cura plus, cura plus. Sí, hay que tomar cura plus. Sí, es bueno, es bueno. Ahora me lo decís. Hace tres semanas que estoy con la nariz tapada. Y donde te abrigás un poco empezás a... La tecnología, claro. Y acá somos muchos, encima estamos apretados. No apretados, no. Estamos un puntitos. Estamos bien. Ezequiel, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Cuál sería tu meta, más allá de una estabilidad laboral y familiar, que ojalá se te dé? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus prioridades para llegar? Mirá, me veo como hoy en día, muy perseverante, tratando de seguir creciendo, de que la gente se siga divirtiendo. La verdad que la estoy pasando muy bien, lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, en una vida muy sana, muy familiar. Y bueno, en ese orden, las cosas, calculo que van a seguir saliendo así, perseverantes, bien, bien, como lo vienen saliendo. La verdad que a donde vamos, la verdad que la gente nos va acompañando, donde la verdad que he resuelto un montón de cosas que había en el medio y he abierto y reabierto puertas que por ahí en su momento se habían cerrado y abriendo otras. Así que la verdad que empezando a recorrer gran parte del país, que en su momento había solamente en diferentes puntos cardinales, pero no alcanzábamos a diferentes lugares. A completar todo. Tal cual, y bueno, hoy en día la verdad que sí, y el disco ayudó mucho, y más hoy donde logramos tener un sello discográfico, donde las canciones van a ganar un poco más de difusión y de más, eso calculo que nos va a dar la prosperidad de poder seguir cantándole al amor. Bueno, son ciclos, son ciclos, viste, y ahora es tu momento también. También disfrutándolo muchísimo y contagiando la alegría que uno va recibiendo de la gente y llevándola también, transmitiéndolo. Qué grande ese. Hay que hacer el videoclip también. Tenés que hacer, sí, tenés que hacer. Aparte está adelgazando, se está poniendo en forma, prácticamente no comió. No, tampoco lo dejamos. No, no dejamos ninguna medida de uno. Esa es nuestra estrategia, eso. Esa es nuestra estrategia. Lo hacemos hablar al coche y cuando suban ustedes queda todo esto. Porque nadie se lo lleva, viste, les da vergüenza, entonces lo dejan. Ahora vos cuando te vayas vas a escuchar por radio que va media hora de música. Nosotros ni aparecemos, ni media hora de música. Bueno, Eze, te agradezco que hayas venido a visitarnos, a traernos todas estas medialunas que van a quedar hasta el lunes seguro. Las congelamos. No creo. Hasta el miércoles. Escuchame, y hoy, bueno, tenías, arrancás laburando mañana también. Sí, el sábado, mañana sábado también, el día domingo. El día domingo, el día domingo estás invitado, 23 horas, estoy tempranito. Digo, llueve el domingo. Llueve, ¿eh? Después volvés. Ya programó Netflix. A las 4 de la tarde. Ya programó Netflix para todo el domingo. No, no tocas el domingo. En Sena Show, en Massa Eventos. Ajá, ajá. En González Catam. Ah, por eso. Acerquita. Pensé que era el Massa Club que estaba acá en Capital antes. Ah, claro. No, no, ahí no. Uy, añares, telón rojo. Sí, sí, me acuerdo por eso. No, hay otro. Ah, este no sabía. Sí, está re bueno. ¿Sí? Sí, se pone muy lindo. Muy familiar. Muy lindo. ¿Cómo se llama el boliche? El Massa Eventos. El sábado pasado estuvo Daniel Agostini y ahora estamos nosotros y... Bueno, y aparte, Ezequiel que labura para muchas colectividades bolivianas, imagínense. También va. Sí, es como Adrián, te van a raptar un día. Gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad que estoy muy agradecido a toda la familia de la colectividad boliviana que... Consumen tu música y les gusta lo que haces. Muchísimo. Te llaman un martes y decir, no sé, Ezequiel lo estás, estoy a punto de subirme a, ¿cómo es? Arriba de unos tablones porque ahí voy a cantar al toque. Y hacemos bautizos, hacemos casamientos, más en año par, porque en año par hay mucho casamiento de la colectividad. Ah, mira. Tipo como una creencia, ¿viste? Eso sabía. Sí, año par, todo casamiento. Y ponele ya ahí... No, eso no sabía yo. Sí. Para el año que viene ya hay casamientos, así que ya va a decir, bueno, escúchame. Bueno, los pares se casan y los sin pares van a los nacimientos. Claro. Más o menos. Bautismos y demás, después en fiestas de fin de año, si bien, bueno, hay muchas fiestas de empresas y demás, también hay muchas fraternidades que son grupos folclóricos de danza caporal. ¿Tipo peñas? Claro. Tipo peñas. Claro, esas son recepciones sociales, como se estilan a llamarlo, y bueno, también van a bailar diferentes caporales, que son diferentes fraternidades, grupos de danza. Y bueno, la verdad que es una hermosa... Adoptado por la colectividad. Sí. Sí, la verdad que estoy muy agradecido y bueno, siempre aprovecho para mandarles un cariño bien grande y agradecerles todo por tanto cariño. Y bueno, a todos, a todos ustedes, muchísimas gracias. No, gracias por venir. No, se sé. Me recolé, estaba con Brian, justo, ¿no? De que le... No, me encanta. El lunes también viene Brian de Sonido After, el miércoles viene Román. Sí, me encanta, en total tenemos tiempo, aparte ahora le metimos una hora más al programa. Buenísimo. Así que está bueno recibir artistas, amigos. Vamos a engordar como chole. Y seguir engordando. Muchas gracias. Yo justo este año que empecé la dieta, mirá vos, la pez mal. Esos no hacen bien porque no comen. ¿Vieron qué cultura que tuve? Ni una. Ni una media luna, ¿eh? Ni una. Muy bien, muy bien. Hasta ahora. No, no, no. Mira cuando se va. No, no, no. Hoy tengo cancha y voy a comer más migas. Porque es que no, no, no. Les pedimos a Ezequiel. Dale, dale. Muchas gracias. Aplauso. Gracias. Nos vamos con el tema de él, por supuesto, ¿eh? Nos quedamos con algo de Ezequiel.